En el uso de la palabra, la diputada Verónica Lía Caliba. Muchas gracias, señor Presidente. Buen día. Bueno, a 45 años de este golpe cívico-militar más sangriento que recuerde nuestra historia, hoy queremos brindar homenaje a nuestro querido René Rufino Salamanca, René surgió del proceso del cordobazo de 1969 y este proceso conmovió el mundo entero, conmovió los cimientos de esta Argentina. En él, en René, queremos conmemorar a nuestros 30.000 compañeros y compañeras detenidas, detenidos, desaparecidas, desaparecidos. René encarnaba por aquellos años al clasismo revolucionario, un clasismo revolucionario que hoy se encuentra absolutamente vigente. La corriente clasista combativa es una de las organizaciones que en todo el territorio nacional, en cada rincón del país, dan viva fe, viva muestra de que ese clasismo está vigente en la Argentina y que las banderas que levantaba René Salamanca con sus compañeros del Esmata Córdoba están vigentes, más vigentes que nunca. Salamanca era un obrero muy sencillo, de condición muy humilde, era el dirigente de un sindicato industrial del interior del país, de un gremio que supo plantarse y que supo ser el centro de la escena política por aquellos años. Él dirigía, arrancó a los 20 años dirigiendo a sus compañeros metalúrgicos y pasó a dirigir la comisión interna, pasó a dirigir el Esmata Córdoba y pasó a dirigir a gran parte de ese movimiento obrero que dijo basta y que, como sabemos, marcó un antes y un después. A René se lo llevaron el 24 de marzo, desaparece en las primeras horas del 24 de marzo y quiero destacar que era un compañero muy humilde que sabía escuchar, creo que es una característica que la dirigencia sindical, social y política tiene que recuperar, saber escuchar y saber comprender el estado de ánimo de sus compañeros, de la gente que nos acompaña, de quienes caminan a nuestro lado, creo que esa era una de las virtudes más importantes que tenía Salamanca y que hacen de él un compañero que vale la pena homenajear, un compañero que nos ha embarcado a sangre y fuego, a todas y a todos los que hoy militamos y seguimos levantando sus banderas. Bueno, no hay problema porque sabemos que a quienes están acá al frente no les va a conmover jamás la vida de un obrero sencillo como Salamanca, de un dirigente sindical. Silencio, por favor. Pero ¿sabe lo que pasa, diputado? En lugar de levantar la manito, hay que escuchar con respeto, no estamos en un picnic, cuando habla un diputado hay que escucharlo. Sigan el uso de la palabra, diputada. Gracias, señor Presidente. La verdad que me da más orgullo destacar la imagen de René Salamanca y recuperar en él a nuestros compañeros y compañeras, sobre todo ahora cuando hay tanto traidor negacionista, colaboracionista, que anda disfrazado de progresista, sobre todo hoy, es muy importante destacar a los Salamancas, a los Toscos y a todos nuestros hermanos de clase que dieron su vida. ¿Qué más puedo decirle, señor Presidente? Ya estoy en tiempo, vamos a seguir levantando las banderas del comunismo revolucionario, vamos a seguir levantando las banderas del clasismo revolucionario y hoy decimos, como siempre, 30.000 detenidos, desaparecidos, presentes, ahora y siempre. Gracias. Gracias.